Este miércoles 26 de mayo se llevará a cabo la celebración del Día Mundial del Desafío. Ante el contexto pandémico y cierre de áreas recreativas y deportivas, no se podrá celebrar con normalidad esta fecha. Por ejemplo, en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de OSA tendrán una actividad virtual con rifas entre los que comenten y compartan la transmisión. Se denomina OSA se mueve y el mundo también. Estarán en actividades a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche con ejercicios funcionales y zumba. ¡Gracias!